... Muy buenas noches señores, estamos en una edición más del camino a la radio y en esta que es su radio, coaching, golf, radio y televisión, bueno, y en radio TV, golf, bueno, y en televisión, golf, bueno, y en televisión, golf también, y esto, además estamos en el restaurante José Luis, en El Estudiante, como verán, como siempre, bien acompañados de unos pinchos extraordinarios y una cocina fantástica que hay en este restaurante, de este más magnífico complejo que es El Estudiante, acompañado de tres personas, por proximidad, Hola, Tiago Carrascal, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal Mariano? Un placer, socio del RACE, fundador de un blog con mucho éxito, que no me acuerdo cuál es el nombre Flopshot Golf Es que lo pones difícil, Flopshot Golf, y además un estupendo periodista deportivo que gracias a Dios ha venido con nosotros, pero no me voy a quedar ahí, no me voy a quedar ahí, al otro lado del mar, tanto el este como el oeste, tengo otras dos personas Voy a saludar primero al que está más alejado, don Carlos Vélez, ¿qué tal estás? ¿qué tal estás, amigo mío, desde Panamá? Gracias, gracias Mariano, un placer siempre compartir con ustedes de acá, de Ciudad de Panamá, para hablarles del gol de Latinoamérica y de Panamá también Bueno, y de todo el mundo mundial, porque tú eres un experto, te sacaron una noticia el otro día, que lo hablábamos ayer, en el Gol Digest de Sudáfrica, nada más y nada menos, o sea que, oye, por algo será, por algo será Sí, sí, estamos dando a conocer el gol de nuestra región Bueno, bueno, oye, y más cerquita, pero en Canarias, con mucho frío, ¿no?, con la humedad de... la gran humedad que hay en Panamá, acompañado de un inmenso calor Don Chicho Morales, don Isidro Chicho Morales, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente, como tú le acabas de decir, mucho frío Sí, yo iba a decir una burrada, pero... Se esperan nevadas mañana Se esperan nevadas, pero en alto, ¿no? Yo venía por toda la carretera desde Guadalajara aquí, que no es nada Y aparte de que había un follón de camiones, que ya me ha explicado lo que era, porque se me había olvidado No les dejaron salir ayer y había un tráfico de camiones para arriba y para abajo, espectacular Estaba absolutamente todo nevado, yo no recordaba esa imagen de nunca Nunca había visto montañas, los alrededores de la carretera, todo absolutamente, completamente nevado Vaya invierno crudo que tenemos este año, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, bueno, la semana pasada, ya te lo dije ayer en el programa Sport & Golf El campeonato de Canarias se sufrió mucho por la cantidad de agua y viento Eso también supuso que en la zona central de la isla de Gran Canaria, nevara también en Tenerife Unas imágenes preciosas, a una cota de 1700 metros, 1800 metros A partir de ahí empezó a nevar Y ten en cuenta que ya se esperan nevadas mañana, incluso por debajo de los 1500 metros se cree Ojo, o sea que muy cerca de casa realmente, porque yo estoy a 600 metros No, no más, 500 metros, pones tú, más o menos, o sea que sobre el nivel del mar Y aquí hace un frío tremendo, marca ya digo 10 grados ahora mismo fuera Pero una humedad relativa sobre los 70 grados, 70% de humedad, ¿vale? Bueno, pues casi, casi Dentro de casa 15 grados, 14 grados, o sea hace mucho frío para nosotros, el Canario sí No, es más o menos la misma humedad que tiene, no, en Panamá tienes más, ¿verdad Carlos? Sí, pero el calor que hace acá también es bien fuerte, ahora mismo estamos en 33 grados Esto aquí sacas un huevo y hierve El único que puede jugar al golfer es tú y aquellos que quieran Definitivamente Que quieran jugar en partes cálidas de España que no sé muy bien dónde estás Porque ni en Canarias hace calor al día de hoy Correcto Oye, hablando de España, hablando de jugar al golf, hablando Continúan los rumores, ¿verdad? Y la situación con, extraña, difícil, complicada con el Open de España Muchas gracias Con el Open de España que está ahí, que no está ahí, que se va a hacer, que no se va a hacer Quedan, nada, 60 días, 65, ¿no? Sí, poco más Sí, 65 días Sí, la idea, perdona Chicho Era, vamos, era y es que se juegue la semana después del Máster de Augusta El Máster de Augusta, pues siempre se juega entre el 8, 9, 10 de abril, más o menos Según cómo caiga ese año Y bueno, la idea inicial era que se hiciese en Madrid En el club de golf Jarama Raze Del cual, pues yo soy socio Y, pero, decían que iban a dar una noticia De confirmación Lo dijo Keith Peli, que es el director ejecutivo del European Tour En Dubái, que darían la noticia el martes pasado Estamos a martes 6 de febrero Y de momento, ni el European Tour, ni la Federación Española de Golf Se han pronunciado Y yo, como socio de Raze Con algo de información privilegiada Pues tampoco tengo noticias por parte del club Porque el club también nos tiene que informar a los socios Si es que se va a hacer Porque se tendría que preparar el campo Que, de todas maneras, no lo veo campo Para un torneo de secreto El tema está en el campo, ¿eh? Porque creo que la parte económica Creo que está solventada Porque faltaban medio millón de euros Y creo que, eso es lo que me ha llegado 250.000 pone la Federación de Madrid Y 250.000 la Federación, la Real Federación Española de Golf Para llegar al millón de euros en premios Que es muy poco Que es muy poco Que es muy poco Pero bueno, solventa un poco el tema Porque fíjate que por ahí hay algún torneo también sobre el millón Se quedó eso, ese espacio en blanco Y fue, bueno, porque desapareció El Open de España el año pasado Creo que también se han dado cuenta El tener, bueno, pues España Nueve victorias el año pasado Tener a un John Rahn segundo puesto Tener en el top 10 En el top 10 ahora mismo En el top 20 Hay tres jugadores españoles Se puede decir Aunque esté Rafa Cabrera en el 21 Yo digo top 20 Porque están ahí Están muy pegaditos ¿Vale? No hay una gran diferencia Bueno, pues Aparte de eso Las nueve victorias españolas el año pasado Creo que nos merecemos todo Es que no tenía que haber desaparecido Y ahora el problema está en el campo ¿Qué pasa? Que en el Golf Santander Y tú estás ahí Ustedes dos están en Madrid No lo hacen Por alguna razón No lo entiendo Es un campo que cumple todas las expectativas Incluso para una Raider Sí, sí Yo creo que es el tema con Golf Santander Por lo que escuché en otras veces Cuando tú decías Porque ese campo En principio Emilio Botín Que en paz descanse Lo quería Montar para eso Para una Raider Cup Creo que el mayor problema ahí Venía con la seguridad El Golf Santander está dentro de la ciudad financiera del Santander Que es un complejo Carlos Y no sé si Chicho lo conoces Sí, sí Yo lo conozco Yo lo conozco Pues es un complejo Vigilado A más no poder Tienes que pasar dos controles de seguridad Decirlo Y entonces creo que ahí Sí El problema venía Al intentar traer Pues eso A traer a gente Que entrase de normal Periodistas Claro Cádiz Jugadores Entrenadores O sea Gente allegada Al circuito Creo que Los accesos Pues se hacían Casi imposibles Y es lo que imposibilita El que se haga en el Golf Santander Que para mí Sería el campo ideal Con la moraleja 3 Creo que son los dos campos Suficientemente largos Y lo suficientemente buenos Claro Suficientemente Claro Largos Buenos Modernos Que con grines muy movidos Que yo creo que sí El race Es mi campo Yo lo quiero como el que más Creo que es complicado A nivel amateur Pero que a nivel profesional Y mucho menos A nivel circuito europeo No es campo O sea Es un campo en el que O sea Fácilmente Se pueden ver vueltas De menos nueve Menos diez Todos los días Después se está nombrando También la red sociedad hípica Y la moraleja La moraleja sería bueno Yo creo Y la hípica Pero no sería Vale la moraleja Pero no sería ¿Cuál de ellos? Porque está la moraleja 2 No lo veo yo El 3 El 3 yo creo El 3 es Nicklaus Signature O sea Vino el propio Jack Nicklaus A ver las obras Solo se les llama así A los que ve Jack Nicklaus Que construye su estudio Su estudio de arquitectura Pero cuando él viene A ver el campo Y da como Bueno pues da ciertos detalles O algo que venga Un día dos horas Pues ya da dos detalles Pues ya se considera Que Nicklaus Ha dado el visto bueno Y sí que es El mejor campo Para mí ahora mismo Es el mejor campo de Madrid Claro En cuanto a longitud Sí Porque tiene una longitud Increíble Sobre Por encima Las 7000 yardas 7100 yardas Que para ellos Pues es lo que tienen que jugar Grines movidos Agua Pares 5 Que pueden llegar O pueden no llegar Creo que sería lo lógico No llegamos Que es un factor importantísimo No llegamos Chicho No llegamos Chicho Que es que Te tengo que mostrar otra cosa Porque Vamos a seguir ahora hablando A ver si se anima Carlos Pero es que Nos hemos pasado ya dos minutos Recordaros una cosa Podemos llegar Podemos llegar y jugar Nosotros en Cabanillas Golf 18 hoyos 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Y si necesitamos una casita Cerca de Cabanillas Golf Necesitamos una casita Cerca del futuro campo Que sea del Open de España Que todavía no sabemos cuál es Llámen ustedes a Centro y 21 Que ahí lo van a encontrar Les van a dar un servicio exquisito Volvemos ya mismo Cuídense Chau 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 Escuchas Coaching Golf Radio Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Discutiendo, literalmente Diciendo cosas que no podemos decir en antena Del tema del Open de España Pero diciendo una cosa que yo creo que es importante Si hay Open de España Ustedes van a estar en primera línea de fuego Con nosotros allí En directo Para contarles todo lo que haga falta y más Y ahora, la pregunta del millón ¿Dónde? ¿En el RACE? ¿En la Aépica? ¿En el Santander? ¿En ningún sitio? Yo solamente quería decir una cosa, Mariano Yo que estoy acá viendo los toros de la barrera Miren, increíble, increíble, increíble Que España esté en esta situación España no se merece eso Exacto No se merece El Golf Español No se merece esta incertidumbre El Golf Español merece un Open Pero un verdadero Open Sin improvisación De campo De qué jugador va a estar De qué fecha va a tener Eso no puede ser No puede ser No puede ser que Panamá Un paisito que Unos cuantos jugamos golf Tengamos un Panamá Championship Bien organizado Bien organizado Ya con 15 años de tenerlo Y España no tiene un Open ¿Cómo es así? Explíqueme Y oye, habéis tenido el LAC El año pasado Que ahora está oído para Chile Y el LAC lo tuvimos el año pasado Una prueba amateur Y no tenemos jugadores profesionales Y el amateurismo aquí está en pañales O sea, ¿cómo es posible que Panamá No, ¿y cómo se vende? Porque eso también vende al país Claro que lo vende Ayer cuando me mandé la foto Del Gold Diaz de Sudáfrica El Panamá Open Sí, sí No suena en el mundo Claro que suena ¿Cómo es posible que España No tenga un Open? Es algo que no podemos entender No podemos saber Que venimos diciendo en este programa Varias veces Hemos hablado de ello Entre nosotros Y con el resto de colaboradores Y ahora que parecía Que lo íbamos a tener, ¿verdad? Pues resulta que Es como si Se complicara de una manera Que no está claro Si va a haber o no De todas maneras Se podían hacer Nosotros no estamos A Chicho le gusta más Tú, que eres periodista A Carlos también le gusta mucho Seguir la actualidad Pero a mí no Yo creo que Es más de hablar así Como hablamos nosotros En una conversación De restaurante Con una cerveza Se podían hacer gestiones Para saber si hay o no hay Porque yo estoy seguro Que los temas están decididos Creo que no hay un modelo De trabajo No hay un modelo Es decir Vamos a ver Yo me copio Y me gustaría Que España cogiera El modelo de trabajo Que ha cogido Italia Vamos a ver El Open de Italia Los dos últimos O los tres últimos Ha sido una gozada ¿Vale? No solo ver el espectáculo De los jugadores Sino ver el espectáculo Como las empresas privadas Han apostado por el golf En Italia Y vemos como Las aperturas de puertas Puertas abiertas A todo O sea La gente Se llenaba El campo de golf Y bueno Y ahí está el resultado Tienen una Rider Cup Dentro de Cuatro años De cuatro años No Sí De cuatro años De cuatro años Entonces Ahí está el modelo De trabajo ¿Qué pasa? Oye Tenemos muchas empresas Importantes españolas Estamos ahí Es verdad que hemos pasado Una crisis Y estamos intentándola Sobrepasar ahora Pero yo creo que No hay un modelo Repito No hay modelo De trabajo Para atraer Y además Lo que estabais diciendo Un millón de euros En premio Es Y entenderme lo que digo No es menospreciar Pero es que es así No es ni premio Para un Open de chicas Es que no llega No llega Vamos a ver Es que lo pongo Mira El Hay un El torneo de Mauricio Un millón ¿Vale? Mauricio Bueno Con todo mi respeto Oye Se ha jugado Y se lo han llevado En las Islas Mauricio Y eso se jugó De noviembre A diciembre Del 30 de noviembre Al 3 de diciembre Pero es un millón De euros Pero yo creo que Por ejemplo Carlos me corregirá Si me equivoco Yo creo que El Panamá Champions De la semana pasada Que es del web.com Tenía más Con todos mis respetos Pero es la segunda división Del PGA Tour Tenía más de un millón De dólares ¿O no? Correcto No, 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 no Estania repartió 600.000 dólares 112.000 al ganador Pero bueno La segunda división Con todo mi respeto Exacto Exacto Para ser una segunda división Es así Es así Es una división de ascenso Claro De los que han bajado Del PGA Tour Y los nuevos Los jóvenes Del Tour latino Que están Apirando a subir Claro, claro Pero bueno Se hizo pues Sí, sí Suena mucho más diplomático División de ascenso Sí, sí Totalmente Pero voy a quedar con ello Totalmente Vamos a ver El 1 de marzo Se va a jugar El Campeonato del Mundo En México El Championship Son 10 millones Ya 10 millones Sí, sí ¿Vale? Pero ahí van a jugar Los top jugadores Porque es el Campeonato del Mundo No van a cualquiera Es los que están clasificados Pero tenga en cuenta una cosa Que antes no estaba en México No, claro Es que se lo han quitado Exacto Era el campo de Trump Sí, sí Se lo han quitado Y lo curioso Es que el Máster de Augusta En premios Ojo Son 11 millones de dólares Y en México Son 10 millones de dólares Una diferencia de un millón Y juegan 80 jugadores Y juegan 80 jugadores Exacto O sea, todos cobran O sea, hasta el último cobran Todos cobran Todos cobran ¿Vale? Bueno Y te ves así Curiosidades Te ves Para eso nos vamos a Marruecos Que me queda al lado Y vamos a jugar Que por 2 millones y medio Se va a jugar El Trophy Hassan II Enhorabuena, señores Lo tienen Tienen El doble Tienen Ahí es donde quizás Están fallando Sí, seguro Ahí es donde fallan Yo creo que fallan Una cosa es que No haya el año pasado Un Open de España En 2017 Porque bueno No lo planeas Porque no lo quieres Porque Que le diesen Se consigue en abril John Ram Gana en enero Vuelva a ganar en junio O sea, tú tienes tiempo Para planificarlo Pues mira Sí, este año no Pero para el que viene Vamos a buscar Pero es que no hicieron nada Pero va a ser para el que viene Para el siguiente tramo El que viene Cuando vas a continuar Porque ahora tenemos que hacer Una pequeña parada No sin recordar una cosa Este es un gran restaurante José Luis Este es un magnífico complejo El estudiante Pero tenemos otros dos programas En otros dos restaurantes Que evidentemente Vosotros conocéis Y que Chicho Es el que va yendo De un lado a otro Yago también Estás invitado Y por supuesto Carlos Cuando venga Va a hacer una tour Que es El Dublin House En Guadalajara Y la carrera Y pronto va a haber otro Ya os contaré Ya os contaré Pero eso en breve Señoras, señores Volvemos ya mismo Chao, chao, chao Escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior Juego Interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De Juego Interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta Estábamos hablando Mientras que oíamos Las maravillosas Y excelentes Consejos Que han recibido Ustedes Y nosotros Hablábamos de Que bueno Que Carlos Se ha hecho Repercusión Mundo Mundial Tiene Un seguidor Extraordinariamente Conocido En el mundo del golf Un clásico Envidiable Ganador de un montón De mayos Que es Gary Player Y le Te retuiteaban Ayer Antes de ayer Te retuiteaban El tema Precisamente Del torneo Del Open De Panamá ¿Verdad? Y se hacían eco Del resultado ¿No? En Panamá Se celebró El Panamá Championship Que es del Webcom Tour Como yo te decía Para mí es como Un torneo De ascenso Porque es una gira Realmente En la gira Son 25 países Que se visitan Y dentro de ellos Está Panamá Y digo No 25 países Los 25 Jugadores Que más ganan En la gira Obtienen la tarjeta Para jugar En el PJ Tour O sea Es una gira Importante Porque tanto Jugadores Que han bajado Del PJ Tour Que han perdido La tarjeta Como jugadores Que están Ascendiendo Están en busca De esa tarjeta Y gracias a Dios Panamá Cuenta con esa sede Hace 15 años Para Donde llegan Jugadores De muy buena calidad Que ha pasado Jordan Speed Ha pasado Jostin Thomas Ha pasado Todos estos jugadores Que ahora mismo Están jugando En el PJ Tour Y para nosotros Como lo más cercano Al PJ Tour Sin necesidad De tener que ir A ver un torneo En Estados Unidos ¿No? Panamá También Tiene una El gobierno De Panamá Está incentivando A Panamá Como una Sede Para venir a jugar golf Así que Patrocinó Este torneo El Panamá Championship Por bolsa Total de 600 mil dólares El ganador Se llevó 112 mil 500 Que en este caso Fue Scott Langley De Estados Unidos Pero hubo Participación De jugadores Latinoamericanos Muy buenos Como Oscar Frausto Que también jugó Ya en el PJ Tour Como Juan Sebastián Muñoz Que también ya jugó En el PJ Tour De Colombia Estaba también Nelson Ledesma De Argentina Augusto Núñez También el Puerto Riqueño Que llegó segundo Rafa Campos Fernández Castaño Decías tú Que ha estado Sí Dos españoles Ah y Gonzalo Fernández También estuvo aquí Y como no Lastimosamente Por un golpe No pasó el corte También está Samuel Del Val ¿Qué pasó el viernes Carlos? Que el año pasado Tampoco pudo tener La tarjeta Por 126 dólares O sea Esta es una gira Muy fuerte ¿No? Sí, sí ¿Tú que estabas ahí? Lo bueno Que Panamá Ya cuenta Dígame No, que qué pasó el viernes Que creo que hubo un vendaval Terrible ¿No? Mucho viento Es que está La temporada seca Aquí en Panamá Y comienza a soplar Mucho viento norte Y sí hubo Bastante brisa Para esos días Y se puso El capo muy duro Para los jugadores Vaya Sí Pero bueno Ha sido un buen torneo ¿Te ha gustado? ¿Lo has disfrutado en directo? Sí, sí, sí Excelente La calidad de los jugadores Que estuvieron aquí Jugadores muy buenos Los scores Tuvieron Bastante altos Por el asunto De la De la Brisa El clima El calor De nosotros Para esta época Es violento 33, 34 grados De centígrados Fuerte Para estos Estos torneos El que no está Acostumbrado A estos Para abajo paga Así que Fue un torneo Muy reído Hasta el último momento Fue que se Vio el campeón Porque vino atrás Clangley vino atrás Estaba punteando Ackley De Estados Unidos Había un par De norteamericanos Estaba también En el Soledema Que había punteado Los dos primeros días De Argentina Había estado de adelante Y realmente Es un torneo Muy interesante La afición Panameña También se dio cita Se está introduciendo Poco a poco El gol Ya las personas Se están Enterando Bueno Esa es parte Del trabajo Que nosotros Queremos aquí A través del Twitter Que conozcan Porque a veces Hacen los torneos Eso es lo que yo A veces critico Tú tienes Tú tienes un torneo De esta calidad Y no le da La publicidad Eso es como Algo absurdo O sea ¿Quién van a ver El torneo? Nada más Los del club No es la idea Entonces Si estamos haciendo El trabajo De que se vaya Conociendo Y vayan sabiendo Qué van a encontrar En este torneo Qué calidad De jugadores Se van a ver En este torneo No que se lo digan Después Cuando el tipo Ya se gana Un torneo En Estados Unidos Ah él estuvo En Panamá Es que no sirve eso Lo importante Es que las personas Vengan al campo Y aprovechen Cuatro días De competencia Que conozcan De qué se trata Porque el gol Profesional Necesita Conocerse Cómo funciona O sea Se juega por miles De dólares En unos lugares Hasta por millones Y Y las personas No van Y esa es una tristeza O sea Cómo tú vas a tener Una competencia De esa calidad Cómo un gobierno Se va a gastar 600 mil dólares En el caso de nosotros Y que nadie venga Entonces Eso es lo que estamos tratando Porque Igual que ustedes Es algo increíble Que están ustedes Luchando por Por un OPE de España Y de repente Le aparece algo improvisado Nosotros tenemos 15 años De tener este torneo Aquí en Panamá Entonces Sin publicidad Necesaria La publicidad La hace El caso tal Antes La patrocinaba Claro Pero Claro Hacía publicidad Porque ellos Querían vender Su producto Pero La misma asociación No le da realce Al torneo Tú necesitas Que se conozca Y la calidad De los jugadores Que vienen a competir A este torneo Bueno Esa es la función De lo que estamos haciendo acá Y si se ha visto El resultado Porque Durante los días Que estuve Dando información Siempre había Como marcaban De todos los países Hasta Repiteaban En América Las grabaciones Que hacíamos A los A los A los Golpitas ¿No? De Estados Unidos Eran grabaciones En español O sea Que si Haya Sintonía De lo que estaba Pasando en Panamá Y bueno Gracias a Dios También allá En Sudáfrica La revista Golpitas Lo publicó El ganador De quien había sido Que en Panamá Que cuando antes Nunca Nadie Porque me puse A buscar Igualmente Otro torneo Que a mí A mí no nos interesa Pero acá Mire Un torneo Web Contour Salido allá En Sudáfrica En la revista Golpitas Ese para mí Es mucha satisfacción Oye Vamos a seguir Hablando En la siguiente parte Anda Porque la verdad Es que a mí Me parece Interesantísimo Y hablar Además de todo esto No hemos hablado Nada de Raiders Todavía Pero es que Estamos ahí Ahí Todavía no hay Acreditaciones Yo estaba intentando Sagar las acreditaciones Para las próximas semanas Me están pidiendo Ayuda desde Latinoamérica Pero estamos ahí Ahí todavía Pero hablemos De todo este tema Y recuerden una cosa Yo tengo una empresa Se llama Coaching Golf Anda mira Como la radio Tú fíjate Se llama Coaching Golf Y hace Pero no No solamente hace radio Sino que también hace Coaching para deportistas Y coaching para ejecutivos Incluso para ejecutivos Lo hace jugando al golf Yo se la recomiendo Y si además Por cualquier cosa Quieren tener un anuncio En la radio Hay una empresa Que se llama Mi Negocio Web Ahí pueden contratar Un negocio Bueno Pueden hacer el mejor negocio En el mundo de internet Porque pueden contratar Un anuncio aquí Les pueden llevar Las redes Pueden conseguir Una magnífica página web Yo se la recomiendo también Cuídense Volvemos ahora Chao Chao Escuchas Coaching Golf Radio ¿Necesita conocer los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa? El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior Punto es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Estamos de vuelta Y estábamos hablando Carlos Remata El tema ha sido excelente La información que has dado Maravillosa Indudablemente No has pedido acreditación A Coaching Golf Como ya lo has hecho En el LAC Esto no te lo perdonaré Nunca 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 te lo voy a perdonar De hecho Cuando te vea Te voy a dar un pellizco En un sitio que te duela Pero bueno Has hecho un trabajo Maravilloso Y la verdad es que Te lo agradecemos todos Porque hemos podido Seguir En vivo y en directo El Open De Panamá Como si estuviéramos allí Exacto Esa era la idea Que se conociera El Panamá Championship Lo que estaba ocurriendo acá Porque realmente Nosotros que manejamos Las redes sociales Somos los que damos La información del golf Es increíble Porque Hasta los medios locales Lo pasan por alto El golf Se ve todavía De una manera Elitista O no pareciera Que fuera un deporte Es más Ayer estaba viendo Algo que había escribido Pablo Arrasaba Referente a unos Premios que estaban Entregando Mundo Deportivo Algo así Que a los golfistas No los invitan O sea Todavía siguen pensando Que no es deporte Y ya pertenecen Hasta las Olimpiadas Algo es increíble El Mundo Deportivo Es de Barcelona Que también funciona De otra manera No sé por qué Pero bueno Es lo que hay No lo podía evitar Oye pero De Barcelona No pero de De Vizcaya O de Guipúzcoa ¿De dónde? Solazaba Que hoy es su cumpleaños De Guipúzcoa Chicho tenía mucho interés En dar a la felicitación Venga Mándale un abrazo virtual Besos Un tiroteo de Canarias De Sandro Cañizares Con Pablo Larrazábal Y los tres Rafa Cabrera Sergio García Y como no John Ramm O sea que Vamos a tener Un fin de semana divertido En Estados Unidos Nací de Don Sebastián La verdad Quitamos a pinchos No tomas cervezas Tú estás delgado Yo estoy Nada de nada Remata Chicho Que lo está Nada amigo Siempre Siempre un placer Compartir con ustedes De acá De Ciudad de Panamá Esperando algún día Que puedan venir A visitarnos Y disfrutar De nuestro calocito tropical Y siempre a la orden Para ustedes Cuenten conmigo siempre Para algún Algún tipo de información Te tengo que mandar Un libro y un micrófono Ya directamente Aprovecho Y te mando un micrófono El libro Ese es otro cuento Ese es el libro Chicho Remata Que tengo que buscar Unas cusas Para salir de esto Que me ha pillado Carlos Mira Me hablas de este De ese De ese ¿Ese era? Tuviste que ir allá Para conseguirlo Que suerte Yo cuando llegan aquí Los regalo Eso no hay ningún problema Nunca te acuestas Sin un sueño Ni te levantas Sin una esperanza Un libro Que yo A mi me gustaría Que leyeran Lo he escrito Con muchas ganas Y mucho corazón Pero yo creo que el segundo Que está ahí Para salir Que llevo un año Y no sale Y está escrito Pero lo doy una vuelta Y no me gusta Vuelvo a empezar Este está bien Yo creo que Para ser el primero Está bastante bien Yo se lo recomiendo Y aprovecho A dar publicidad Que para eso La radio es mía Hay que aprovechar La promoción La promoción Venga Chicho Remata Que nos quedan Cuatro minutos Cuatro Cuatro Nada Que vamos a ver Ya como le dije Estamos hablando De Raider Y ahí se están posicionando Todos los jugadores Importantes Tanto de Estados Unidos Como de Europa Para jugarla Ahí tenemos Pues Rafa Cabrera Que está fuera Pero yo creo Que lo va a conseguir Y muchos más Ten en cuenta Que grandes jugadores Como incluso Tiger Que estábamos comentando Antes y fuera De programa Quiere entrar Creo yo No creo Yo creo que Lo que quiere Es recuperar su golf Y seguramente irá Pero como vicecapitán Llevado por Jim Furyk De resto Mira Una alegría Volver a ver A Rory Mackey Ahí en cabeza Y dando leña Genial Porque son jugadores Que creo yo Que van a estar Muy muy cerca Para O querrán jugar Como no La Raider Fíjate que está Ahora mismo Fuera Está fuera Completamente Rory Del listado importante Que va a tener ahí El sueco Pero yo creo Que va a conseguirlo Yo creo que va a conseguirlo Él sí Más que Tiger Woods Fíjate No sé qué piensas tú Iago No Yo estoy contigo Que Tiger Si va Va como vicecapitán Y que de gracias Me gusta mucho Tiger Soy un fan Fanático O sea yo además Por mi edad Lo siento señores Pero crecí Viendo a Tiger No ganar Sino tiranizar Este deporte Pero Yo me conformo Con verle sano Con verle jugar Yo creo La Raider No es Ni mucho menos Ahora mismo Su meta De aquí a este año Yo creo que Simplemente Una cerveza Y unos pinchos Muy bien Una cerveza Y unos pinchos Va a estar A que Tiger Va a estar Como vicecapitán No, no Va a estar jugando No va a jugar Ha quedado constancia Señoras Señores Yo creo que sí Mándame una Por lo menos un pincho Y parte de la cerveza Para acá Pues sí, sí El que yo creo El que yo creo Que sí que puede estar Como le vi la semana pasada Es Phil Mickelson Tal y como le vi Jugar la semana pasada Yo creo que sí Creo que además Sería un récord Creo Porque Si no estoy mal Creo que sería Su Raider Número 11 O 12 Y Y ya son años Ya son años Creo que Que son Es un récord Y yo creo Creo que tiene 42 Fíjate No Phil Mickelson Tiene 43 años Yo creo No lo sé Edad no sé Pero creo que Como Raider Si juega Este año Creo que No sé si es la 11 O la 12 Me suena que es la 12 Seguida Consecutiva Claro Multiplica por 2 Pues 24 años Que lleva jugando Y si juega como Si mantiene el nivel Que está por ver Que mantuvo la semana pasada Puede estar Y como no Como has dicho Yo me alegré muchísimo Por Rory McIlroy Yo creo que volverá a ganar Este año Si se lo propone Porque es Un pedazo de golfista Y que va a estar seguro En la Raider De ese sí que no tengo dudas De que va a estar En la Raider Clasificado por sus Propios méritos Y que habrá 3 españoles Eso hoy Tampoco tengo dudas Sí, sí, sí Tenemos un minuto Y no has dicho nada De Pebble Beach No has dicho nada De nada O sí Bueno Pebble Beach Se va a jugar Este fin de semana Y tenemos Pues yo creo que Bastantes españoles O bastante O una buena representación No bastante Tenemos una muy buena Representación española Empezando por John Rahn Que será Su tercer ataque Para conseguir El número 1 del mundo Por mucho que la gente Diga Creo que él lo quiere Y que creo Que la presión Le puede Y también es verdad Que los medios de prensa Presionamos mucho Ojo Que presionamos mucho Venga De barrica Venga Vamos 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 Y esto es Lo va a conseguir Remar 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 Como dicen los vascos Nunca mejor dicho Coger ahí Venga vamos todos a remar Y vamos a por él Rafa Cabrera va a estar ahí Sergio García Pablo Larrazabal Y como no Alejandro Cañizares Un torneo Un torneo muy divertido Sobre todo Los primeros días Con grandes Bueno Actores Artistas Que van allí A jugar Y porque Es como un proan Recuerda Es un proan Y muy divertido Y fíjate que es el Campo que más le gusta Al canario A Rafa Cabrera Bello De todos los campos Que ha jugado Él lo ha nombrado Que es el campo Que más le gusta Que más le Y se divierte Y es un campo Que a él le gusta muchísimo La semana que viene Hablaremos de ello Hablaremos también De que sale La revista Soy Golfista Que la revista Tijuana Está ya Circulando Desde hace Una semana Por todos los campos De Colombia Y Latinoamérica No sé si llega a Panamá Me parece que no Carlos Y despedirnos De ustedes Despedirnos De ustedes Darles las gracias Este es el último Programa de la semana Chicho Carlos Yago Majo Un placer Un placer Como siempre Además no nos conocíamos La culpa la tienes tú Carlos No nos conocíamos Y ahora El siguiente paso Es jugar Yo te invito ya A jugar en Cabanillas Y nos vemos Cuando queráis Chicho La semana que viene Y Carlos y Yago Cuando ya sabéis Que sois de la casa Os falta el micro Así que ya De la casa ¿Vale? Muy bien Carlos Perfecto Gracias Hasta pronto Muy bien Pasarlo bien Hasta pronto Hasta luego Cuidado No cojas mucho sol Carlos No cojas mucho sol Y mucha nieve Mucha nieve Señoras Señores Hasta el próximo programa Hasta luego Chao 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 Cabanillas Cabanillas Golf Entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego guion interior punto es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar